Vamos a reportar ese peligro, el caso del hijo de Darcy. Mientras Cuba se debate entre la desesperanza y la pobreza, familiares directos de los pejes gordos de la revolución cubana alcanzan refugio en los Estados Unidos y, créanlo o no, se acogen a la ley de ajuste cubano. La Oficina de Intereses y el Centro Nacional de Visas no escatiman en otorgar permisos y privilegios a hijos y nietos de represores y dirigentes de alto rango en la nomenclatura castrista, como Ramiro Valdés, Abelardo Colomé Ibarra y Marino Murillo, mientras que, por otra parte, le niegan la entrada a casos similares de personas opositoras al régimen. En pocas palabras, es justo que esta sea la vida, por ejemplo, de Josué Colomé Vázquez, hijo del ministro del Interior, en pleno corazón de Miami, y que contraste sobremanera con la detención y maltrato por autoridades cubanas al hijo de Darcy Ferrer, al cual, por demás, le negaron la visa. ¿Por qué Estados Unidos, en estos casos, le abre los brazos a quienes sorbieron las mieles del castrismo y le cierra la puerta a quienes vivieron y viven atrincherados en la opresión y la miseria? Es una contradicción. Tú tienes aquí una lista de personas que todos son hijos. Uno es del vicepresidente del Consejo de Ministros, que es Glenda Murillo Díaz, y otros más, que a todos le han dado la visa. No, no, es que le dan la visa a los que tienen, yo no sé qué negocio tienen los castros, o qué le saben a las autoridades de este país, porque te lo puedo decir, no solamente Darcy, en este mismo canal, nuestro editor, Daiane, y a nuestro peluquero, Ricky, le acaban de negar la visa a su madre para venir. A la mamá de Ricky. Y sin embargo, va el hijo del Ministerio de Interior, que es el responsable de toda la represión que hay en Cuba, y le dan la visa y viene para acá, y vive toda su vida en Miami. A ver Darcy, cuéntame primero y después voy con Frutus. No, lo interesante con el caso de mi hijo es que no fue una visa familiar, o sea, no fue una visita familiar. Se le invitó por una organización oficial acá en Miami, se llama Conciencia Cívica, para que viniera a una actividad cuyos organizadores, entre otros, es el condado aquí de Miami-Dade, o sea, el comisionado Suárez estaba muy ligado a la actividad. ¿Qué razón le dieron? No, ellos nunca dan razón. O sea, no dan razón. ¿Y estos actos de violencia? Y le negaron la visa, simplemente le dijeron, no, no, está negada la visa. Aquí pueden, o sea, yo no me pongo bravo porque al hijo mío me le niegue la visa a Estados Unidos, uno en su casa deja entrar a quien uno viera. ¿Sabían que era tu hijo? Sí, no, pero además viene como un cubano, no, 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 no. Supuestamente acogido al programa de Pueblo a Pueblo, que tanto se habla que hay una política de fortalecer la sociedad civil y toda esta historia, que a eso no vino la nieta de Raúl Castro, a eso no viene toda esta partida de hijitos de represores, y a ellos le dan visa, sin embargo, a mi hijo y a cualquier cubano común. ¿Cuándo fue lo de la represión que le dieron los golpes que presentó? Después viernes pasado que le dieron una golpiza, pues es que como estoy organizando junto a otras personas una cumbre paralela en Panamá, es una manera de mandar un mensaje. Sí, sí, no, esto es... Y para eso utilizan a mi familia. O sea, es represalia para lo que tú estás haciendo. Sí, claro, eso siempre. No es conmigo, eso son unas técnicas habituales con todo, el que se ocupa en la labor en contra de ellos. Claro, y lo llamativo y la contradicción es lo que veníamos diciendo. Esta golpiza, ¿quién está detrás de todo el Ministerio del Interior? ¿Quién está detrás de todas las operaciones? Los mismos que tienen a sus hijos y sus nietos estudiando y viviendo en los Estados Unidos. Y que a esos hijos de Jamelito... Era una vergüenza... Cuidado, ojo, antes era una vergüenza, disculpa, era una vergüenza que un hijo de un militar en Cuba se fuera para los Estados Unidos. Entonces, ahora es como... Tu hijo de ayer ha venido varias veces y aquí está el hijo de quién? De Raúl. Ahora es la boda. Venir que los hijos vengan para acá. El hijo de Fernando Ramírez, de este no estén bien. Yo creo que en el caso de Darcy y la parte de la entrada de golpe, etc., no puedo juzgarlo porque es allá. Ahora, en el caso del Departamento de Inmigración, hay vías, ahora hay políticas de la tercera vía, etc. Puede ser que sencillamente sea más conveniente según los ojos del Departamento de Inmigración de aquí o de la persona que otorga la visa que venga el hijo de alguien para que pueda expresar o contar cómo es la vida en los Estados Unidos. Daniel, ese puede ser un tipo de vida. Yo creo que la mejor galleta, la mejor galleta, hermano, es que la propia Lina, hija de Fidel, que el hijo de Juan Almeida, que el hijo de Ramiro Valdés, que toda esa gente escape de la ideología que tanto sus padres han encargado a fuerza de golpes. Siempre le han dado las visas a ellos. Yo lo único que digo es de verdad que con todo el detrimento del SIDA con la situación de Cuba, de verdad deberían aprender de las organizaciones que aquí, en este país, se preocupan de verdad por su salud y esas se las traemos.